Viene el nuevo Messi Golazo 1 a 0 1 a 1 1 por 1 Hoy es el turno de Sergio Busquets Viene Busquets 2 por 1 2 por 1 Se viene el Tico para empatarlo Viene Ronald Se viene la campana Aquí arranca la tercera tanda de penales Este perdonó al equipo de Nashville ¿Puedes contar? Si no lo hago ¿Puedes contar? 3 por 1 Se viene la tercera tanda de penales Acá se era el canalero Para meter de revés al equipo de Nashville Sería el 3 goles por 2 3-2 3 por 2 Sería el de Metro 92 de esta altura Golazo 4 a 2 Cuarta tanda de penales Se viene seleccionado Norteamericano Sería el colazo Acá termina la cuarta tanda de penales 4 por 3 Se viene el seleccionado español De Barcelona Hospitalet Si lo hace Messi campeón Lo tapó Lo tapó Lo tapó Seguimos Tiene que hacer el equipo de Nashville Para el empate acá Y seguir En muerte súbita Gol Seguimos 4 por 4 Estamos en muerte súbita Golazo Golazo Aquí arranca la sexta tanda de penales Se viene a Shermore Para empatar el partido Sería el 5 a 5 Golazo Golazo Lo copiaron los dos Al mismo paro lo pusieron Se viene la séptima tanda de penales Emocionante Corrección O eso se viene Jordi Golazo 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 Aquí arranca la séptima tanda de penales 6 por 5 Acá termina la séptima tanda de penales Si viene el carrilero derecho del equipo de Nashville FC Atención Un penal decisivo Golazo Es un golazo Nadie quiere fallar 6 a 6 Se viene la octava tanda de penales Se viene Diego Gómez Acá arranca la octava tanda de penales Golazo Si viene Lucas Uno de los desagueros centrales del equipo de Nashville Acá termina la octava tanda de penales 7 por 8 7 por 8 es el marcador Golazo Se empató el partido 8 por 8 Se viene la décima tanda de penales Corrección Se viene la novena tanda de penales Golazo Golazo No se arrugó el jovencito Se viene Sam Davis para empatarlo Golazo Es un señor gol Seguimos empatado Ahora si se viene la décima tanda de penales Se viene Jetlane El lateral derecho Golazo 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 Duelo de arqueros Golazo Un patadón al centro Se viene Elliot Todos han cobrado acá Todos han cobrado Si lo hace seguimos Lo tapó El equipo de Inter Miami es campeón Lo ha fallado Elliot Para donde el guardameter Inter Miami campeón Golazo Golazo Golazo